Hola a todos, bienvenidos a Saran Hanmei by Janet. Y bueno, para empezar voy a utilizar este recipiente, está limpio y voy a utilizar esta goma, es para todo uso. Lo combino con un poquito de agüita y voy a empezar a pegar esta servilleta así. ¡Suscríbete al canal! Y aquí ya está listo y está seco y ahora voy a pintar con esta pintura acrílica de color blanco utilizando una esponjita. Y así queda, ya está seco y el siguiente paso voy a utilizar esta servilleta decorativa. Y ahora lo que voy a hacer es pegarlo de la siguiente manera. ¡Suscríbete al canal! Y así va quedando, miren qué belleza. Y ahora voy a pegar la otra rosa de la misma forma. Y eso sí, hay que tener mucho cuidado para que no se dañe o se rompa el diseño. Ahora el siguiente paso voy a aplicar un tono de color rosado y lo voy a hacer con la ayuda de esta esponjita de la siguiente manera. ¡Suscríbete al canal! Y una vez seco, lo que voy a hacer es aplicar este color dorado, también utilizando la esponjita y me va a dar como un tono elegante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? Por todo el borde. Queda como si fuera un cuadro. Y así voy aplicando, difuminando bien hasta obtener el color deseado. Y ahora sí, una vez seco, lo que voy a hacer es aplicarle una capa de barniz. Aparte de darle un brillo, también lo va a proteger. Y miren cómo me va quedando esta cajita. Espero que les guste la combinación de los colores, pero recuerden que también pueden pintarlo del color de su preferencia. Y bueno, ahora como voy a utilizar esta cajita como un ambientador, con la ayuda de este cautín, voy a hacerle unos huequitos aquí alrededor de la siguiente manera. Y bueno, eso sí, al perforar el envase hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque está caliente. Si no tuvieran un cautín, también lo pueden hacer con un clavo caliente. Y ahora para cubrir estos huequitos y darle una mejor presentación, voy a utilizar este encaje. Este encaje es bastante boroso, ¿sí? Entonces, con la ayuda de estos alfileres lo voy a doblar así y de esta manera lo voy a pegar. ¡Gracias! Y miren qué lindo va quedando, ¿sí? Y ahora lo tapo y con este mismo encaje voy a hacer este lacito que es muy sencillo, ¿sí? Para darle un toque muy especial y romántico, ¿sí? Y ya prácticamente está listo. Miren cómo queda. Y miren, así ya terminado, ¿sí? Lo pueden hacer para regalar o simplemente para utilizarlo de ambientador en sus hogares. Y si desean lo pueden colgar aquí con este arito y esto es de la lata, ¿sí? También sirve así como para colgar, me gustó mucho, así que le voy a pegar este en la parte de atrás así y de esta manera queda. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Como siempre, recuerden, cada proyecto que hagan es único y especial. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse ya, regalen meditos arriba y nos vemos en un próximo video.